Música 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 Pues esto ya, sí, es fácil darla. ¿Cómo te la sentieras? Ya, ya. ¿Cómo te la sentieras? Sí, es fácil darla. ¿Cómo te la sentieras? ¿Cómo te la sentieras? ¿Cómo te la sentieras? ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? ¿Hay pedido con qué? ¿Por qué no hay papel? Acá está una de estas miras. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me pasan unos leños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo te la sentieras? Gracias. 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 ¿Te quedaste en esta rueda, hija, o dónde te quedaste? Este, ahí donde... Otro, otro. Le pongo a la charola. ¿Ya con ese? Allá. ¿No has cucharas, Paco? Otras tres. Otras, otras. Pongan ahí cucharas para... En la charola... Sienta. Acá. Ajá. Ajá. Que es usted la que no se deja ver. Ajá, ajá. Ajá. Ya estoy muy nerviosa. ¿Cómo te siento? Ajá. 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 Ajá, ajá. Ajá. Ya no se hubieran hablado de Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.